¿Todos los productos son a base del trabajo de ustedes? Sí, sí, sí. Somos a trabajo de base de nosotros. Nosotros somos pescadores. Somos 43 integrantes. Entre ellas hay mujeres también. Y, bueno, mucha gente adulta también. ¿Qué están vendiendo? Róbalos, róbalos enteros, filé de róbalos sin espina y milanesa de roba. Vimos también empanadas de pescado. Ay, sí. Empanadas de róbalos están muy ricas, muy, muy sabrosas. ¿Esa la llevas para freír? Sí, sí, se la puedes llevar para freír o calentarla mejor también. ¿Cuántos kilos de pescado vinieron a la feria? Con 150 kilos de pescado. ¿Y marcha bien la venta? Muy bien. Hasta ahora ya hemos quedado poquito pescado allá. ¿Para mañana tiene? También, también. Ya tenemos otro grupo de gente que viene también a incorporarse mañana. ¿Cómo funciona? ¿Como una cooperativa? Bueno, nosotros somos 43 integrantes en los cuales nosotros pescamos. Y los kilos que nosotros individualmente los pescamos, lo atraemos, lo vendemos y cada quien se hace que da su plata. Muy bien. Sí, sí. ¿Esto no existía antes, Silvia? No. Hace dos años que hemos visto la venta de pescado que cada vez se nos iba sumando. Y ahora es más la venta de pescado. Sí, sí. Y además, bueno, que somos una ciudad de mar, pero lamentablemente no había espacios para comprarlo, ¿no? Pescado fresco local. Es muy bueno lo que estamos viendo. Sí, sí. Nosotros el pescado lo vendemos muy fresco. Sí, sí. Muy fresco. Y, bueno, también estamos nosotros, para los comedores escolares, estamos tratando de ingresar también. Ahora en los comedores, digamos, de los barrios, estamos haciendo donaciones también de pescado. Gracias. 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 Gracias.